La vida es la constante sorpresa de saber que existo. Ravindranath Tagore es el poeta más romántico y espiritual que hay. Es hindú, digo, era hindú. Por favor, lean alguna vez sus poemas, porque realmente yo con esta frase llegué a saber que realmente no sabía lo que era existir. Este piojo se llama tirus pubis. Y este lectoparasitosis se llama tiridiosis. Es el piojo del pubis o ladilla. También se llama piojo, este piojo cangrejo, porque tiene sus patas con especie de pinzas que le sirve para... Tiene seis patitas y con las seis se puede coger de un cabello. Por eso, con el baño es difícil de que se vaya este parásito. Y entonces se fija fuertemente en pelo púbico, cejas, bigotes, en todos esos sitios. Sobrevive de 12 a 48 horas fuera del hospedero humano. Su cuerpo está formado por pelitos. Se transmite por contacto directo y más que por contacto sexual, por contacto sexual es de alto riesgo. Y está relacionado con hoteles de paso, con higiene deficiente. Tiene que ver con pobreza, vagabundos, pepenadores. Los objetos contaminados también son muy importantes, como son las sábanas, colchas, edredones. Tiene que ver con prostíbulos de poca higiene. Las infestaciones por piojos del pubis se encuentran en todo el mundo y se produce en todas las razas y grupos étnicos y en todos los niveles de la sociedad. Y yo pienso que ahora con el COVID, especialmente en lugares en que las familias conviven, vamos a decir aquí en México, 10 adultos con dos niños en un cuarto, pues eso provoca que muchos de ellos puedan ser abusados. Entonces, o están expuestos, bueno, a abuso sexual. Entonces, por ejemplo, aquí se dice que los niños de uno a seis años y las niñas de uno a cuatro años son las que pueden sufrir una experiencia de este tipo. Así es que claro que en ellas el fitius pubis va a estar en la cabeza o en las pestañas. Así es que si yo soy en consulta y encuentro a un niño con una infestación, tengo que parar la consulta y hablarle inmediatamente al DIF. No dejar que ese niño se vaya del hospital porque significa que están abusando de él. Entre las manifestaciones clínicas en genitales, pues es el prurito intenso que se debe a la saliva del insecto, las escoriaciones por raspado, las lesiones se inflaman y toman un color azul, hay pápulas y puede haber costras melicíferas. En el caso de los ojos, la blefaritis es muy pruriginosa y se asocia a una conjuntivitis por infecciones bacterianas, puede haber una queratitis marginal. En las cejas y pestañas puede usarse vaselina dos veces al día durante una semana. No me gusta mucho que diga mezclarse con gilol porque creo que puede ser un irritante, pero la vaselina obstruye que el fitrus pubis respire. Entonces, así es que, y aquí en los ojos, pues va a haber ardor, irritación y puede haber también contaminación bacteriana. El diagnóstico se hace con la historia, con el cuadro clínico y corroborando la presencia del parásito adulto y las liendres utilizando el dermatoscopio. Antes se decía que los piojos del pubis estaban de la cintura para abajo y los piojos de la cabeza estaban solamente en la cabeza. Pero, pues esto ya ha cambiado mucho, pasa como el herpes 1 y 2. Entonces, los contactos sexuales de alto riesgo han provocado que esta fase, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, está muy bien empleado en este tipo de parasitosis. Fuera de la región pública, las lesiones son eritematosas, se transforman en pústulas cuando se infectan con bacterias piogénicas. Así es que, tengo que encontrar el piojo y distinguirlo perfectamente bien y hago mi reporte de investigación, aunque sea muy sencillo, pero muy bueno. Las liendres o huevos vivos son blancas fluorescentes con la lámpara de bus y las liendres vacías son gris fluorescente. La prevención, pues, la prevención es, vamos a decir, pues, tratamiento a la pareja, higiene personal, lavar ropa con detergente, ponerlas al sol. La ropa, las sábanas y otros materiales deben de ser lavados con agua caliente y de ser posible planchados. Lo más importante es tener presente que después de haber tenido un contacto sexual, como le podremos decir, de alto riesgo, en un lugar de alto riesgo, con una persona de alto riesgo, pues, me tengo que bañar. Si no, les va a pasar lo que le pasó a mi alumno que llegó conmigo y me dice, este, maestra, tengo algo que me sube desde abajo hasta el pecho y del pecho hasta abajo. Le dije, mira, aquí te voy a dar un portobjeto y cuando sientas que viene caminando y te voy a dar también unas pinzitas para que lo cojas con la pinza y aunque sea, aunque te duele un poco, pues, si está dentro de un cabello o de un vello, pues, te lo arrancas y luego le pones, este, le pones esmalte de uñas y le pones un cubreobjeto y lo observas. Pues, entonces, ahí lo observó y como yo no quería que se sintiera mal conmigo, para decir, como así como diciendo, oye, pues, ¿a dónde fuiste? Le abrí estas medidas de prevención y le dije, tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y si no, vete a nadar, a boxear, a lo que tú quieras. Entonces, esas son las medidas de prevención más importantes. Bien, entonces, no se les olvide que es muy importante, si yo voy a tener mi consultorio, tener cuando menos un esmalte cristalino, un portaobjetos, un cubreobjetos. Por eso es muy importante saber morfología, porque ya con eso, aunque con el cuadro clínico ya lo estoy sospechando, pero, y claro, con el dermatoscopio, pero si voy a hacer un artículo, pues, qué padre que yo pueda, este, tomarle fotos de manera diferente. El tratamiento es permetrina y piretrinas.